hola a todos y bienvenidos a este canal al canal de deza hoy os traigo unas nuevas zapatillas al canal que son las jordan 4 retro military black así que espero que os vaya a gustar el vídeo de hoy porque se vienen al canal muchas cositas nuevas así que suscribiros y si os gusta dar like al vídeo ahora sí vamos allá con el vídeo de hoy bueno pues aquí tenemos esta caja un poco peculiar de jordan como se puede ver con esas tonalidades pues de negro con blanco dorado el logo de jordan en rojo y la verdad que son unas zapatillas las que he comprado yo diría que bastante bonitas su precio ha sido de 199 euros con 99 céntimos ahí veis las medidas y os quiero enseñar un poco en la parte trasera para que veáis que es original pues las especificaciones que nos deja nike así que bueno yo espero que os vayan a gustar estas zapatillas y vamos pues a abrir la caja a ver qué nos parece y más adelante hablaré de las especificaciones al respecto que la verdad que vale la pena escucharlo y son unas zapatillas que podemos llevar al día a día son bastante casuales a la vez que modernas así que voy a quitar esta especie de papel que nike nos deja para que así podáis ver la zapatilla pues bien porque a mí la verdad que me gusta mucho y estoy deseando enseñarla así que ahí podéis ver ya un poquito las tonalidades que la zapatilla nos deja donde vemos pues que hay tonos en blanco con negro ahí ya veis un poquito pues esta zapatilla que yo diría que sí que vale la pena comprar más que nada por la comodidad y por lo bonito que es a calidad precio yo diría que nos va a dar mucha durabilidad ahí veis un poquito la suela en el lateral pues el grosor que tiene y cómo está montada es una zapatilla llamativa veis esa zona en gris lo negro tiene esta especie de malla la verdad que la zapatilla pues respira muy bien y nuestro pie no va a sudar ni se va a quedar malos olores en esta zapatilla me gusta mucho el lateral y también la zona delantera tiene unos acabados muy bonitos el cordón luego enseñaré es blanco vale los cordones que lleva así que queda bien para resaltar con las zonas en negro mirar el empeine hay que bonito ahí veis bien los cordones y esa lengüeta con el logo de jordan que queda súper bonito y la verdad que yo sí que recomiendo su compra porque además veis en esa zona delantera ese color como grisáceo que llama un poco la atención y resalta junto con el blanco y el negro que vemos hay bastante bien la verdad que la zapatilla es una zapatilla muy moderna está bastante pues digamos que en el habla de la gente porque sí que es una zapatilla bastante aclamada mirar la parte detrás qué bonito queda el logo blanco y el negro alrededor queda muy bonito y ahí veis pues el acolchado que lleva y que la zapatilla es pues original como se ve ahí la etiqueta y en la planta hay un logo de jordan ahí pues en las plantillas que nos lleva y a ver si podemos ver los centímetros de esta zapatilla para que veáis que es original y su número de referencia y ahora pues sí voy a hablaros un poco de las especificaciones vista desde arriba se ve muy chula y mirar esa planta vale es esa parte de abajo que bien se ve la verdad que tiene una buena suela todas las suelas en jordan yo diría que vale mucho la calidad que nos ofrece porque además amortigua bien se nos queda el pie muy cómodo en esta zapatilla es decir la zapatilla se adapta al pie para que no no resbala el pie y como el tobillo es acolchado aparte de comodidad nos da seguridad así que sí que es una zapatilla que me gusta y os voy a decir que la parte superior es de piel material sintético y tela la plantilla que antes os enseñado con ese loguito de jordan pues es de tela la parte de arriba del tobillo esa abertura es acolchada tiene un sistema air visible tiene costuras en la suela la entresuela es de eva y la suela exterior vale esa suela que la podemos usar tanto en días lluviosos como soleados porque ni nos vamos a resbalar ni a caer tiene buena amortiguación diré que esa suela exterior de goma es resistente a la abrasión y un poquito hablando pues de esta estética y de la zapatilla en sí digamos que es una zapatilla clásica pero además esta zapatilla pues brilla con luz propia porque aparte de ser clásica también es moderna y en una sola palabra yo la describiría como una zapatilla impresionante porque es súper fácil de combinar con estos colores blancos y negros siempre vamos a ir a la última y combinando con cualquier tipo de ropa os voy a decir que las retro 4 destacan por los pequeños pero finos detalles que aportan pues un atractivo especial los detalles de color incorporados hábilmente y el uso de estructuras tipo red que es por donde nuestro pie respira pues estas estructuras de tipo red en la parte superior hace que las jordan 4 destaquen sobre el resto de modelos de nike ya que tiene así un aspecto como muy futurista así que estar atentos a las pantallas finales porque voy a dejaros unas cuantas zapatillas exclusivas y también estar atentos a lo que os voy a dejar en la descripción de este vídeo y dicho esto pues si os han gustado dejarme un like y nos vemos en el próximo vídeo con muchísimo más contenido como este hasta otra chicos adiós y 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